Horizontal es mejor Digo, un video Vamos para que hagamos un compilado después Para que hagamos un compilado bueno Ya Viene el pasito Vamos a ver y 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